Gracias por estar aquí en este día nuevamente con la continuación que tenemos de este curso, este viaje a través de las Escrituras, este viaje a través de la Biblia. Como saben, mi nombre es Omar Arbaje y nosotros estamos haciendo este recorrido juntos, así como ustedes han permitido que lo hagamos y que Dios sobre todo ha querido que lo hagamos. Ya hemos agotado en otras entregas lo que corresponde al Antiguo Testamento. La introducción y dos programas hemos hablado sobre el Antiguo Testamento. Ya pasemos entonces ahora al Nuevo Testamento. Esta es la primera parte del Nuevo Testamento y luego entonces culminaremos con otro programa, si Dios quiere. El Nuevo Testamento es sumamente importante. Me imagino que no habrá que poner demasiado énfasis en las cosas del Nuevo Testamento porque somos cristianos y cristianos al fin entonces lo que hacemos es creer en nuestro Señor Jesucristo y esperar en Él. Ahora, ¿qué si nos interesa que entendamos cuando tú vayas a leer la Biblia o a estudiarla? Vamos entonces ahora a ponerles a ustedes unos mapas para que ustedes se ubiquen un poquito en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo es enviado por el Padre aquí a la tierra que toma carne de la Santísima Virgen María, viene a una realidad específica, a una geografía específica. Nosotros le llamamos Tierra Santa, pero a lo largo de la historia del pueblo judío fue cambiando de nombre. De Canaán se convirtió en Israel, luego se divide en Israel y Judá, luego entonces son deportados y los que vuelven para la tierra se llaman judíos por Judá y desde entonces se conoce como judíos y el conflicto actual pues no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la Sagrada Escritura. Está bien, no vayan a mezclar Palestina, Israel y los judíos con los temas bíblicos. Está bien, entonces en el primer mapa que les ponemos, en este territorio que ustedes ven acá con tres colores, verán que la parte azul, la parte sur, la que está al lado de un lago grande, ese lago se llama el Mar Muerto, esa parte sur es lo que se conoce como Judea. En Judea es que está ese grupo que luego de ser expulsado a Babilonia, vuelve a la tierra prometida y empieza a reconstruir el templo de Dios, reconstruye la ciudad santa de Jerusalén y luego entonces se establece como pueblo. Al norte de Judea, que se lo ponemos aquí en color rojizo, es Samaría. En Samaría, de ahí son los samaritanos, son los que cuando el imperio asirio llegó, se quedaron ahí, pero el imperio asirio también llevó hacia allá montones de otras personas de otros pueblos deportados allá. Y en este territorio que se conoce como Samaría, entonces ocurren muchas manifestaciones religiosas que no son de la única fe judía, sino que empieza a haber montones de manifestaciones indebidas. Y por eso es que los judíos, el sur, no quiere saber de Samaría y los considere incluso como paganos, como idólatras. Esto es interesante saberlo porque el Señor llega a hablar con una samaritana, o sea, una idólatra, para entonces evangelizarla. Y al norte de Samaría verán un territorio en amarillo que es lo que se conoce como Galilea, Galilea de los Gentiles. En Galilea, es en la parte norte, donde estaban las tribus de Sabulón y Neftalí y tenían incluso un acento propio. De Galilea era nuestro Señor Jesucristo. Él era el Galileo. Y Jerusalén queda en Judea. Quiere decir que él tenía que caminar todo eso. En otro mapa que ustedes ven ya más multicolor, les pongo en un solo color Judea y Samaría. Está en amarillo, ¿verdad? Pero verán que hay otros territorios. Esto es ya en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Herodes muere, le deja todo su territorio a sus hijos. Y los hijos lo que hacen es dividírselo. Bueno, pues ustedes verán Galilea en verde en este caso, pero en rojo hacia el norte, ven a Fenicia. Fenicia era una provincia de Siria. Y el Señor habla también con una mujer sirofenicia. O sea que el Señor Jesús también evangeliza a personas que no tenían la única fe. Ven en morado una tetrarquía de Filipo. Ahí están mencionados en el Evangelio según San Lucas, aparecen todos los nombres. Y en naranja ven la de Cápolis. Y luego Perea. Estas cosas son importantes. Dos cosas que quiero resaltar. Además de esos colores, ustedes ven otra vez al sur el Mar Muerto. Pero en Galilea ustedes ven un lago grande que es otro mar. Ese es el conocido Mar de Galilea o Mar de Tiberiades. Si en Galilea es que el Señor hace todo su ministerio, todos los acontecimientos que son alrededor de un agua, de una orilla, es alrededor de ese mar. Y en ese Mar de Galilea, bueno, pues al ser tan grande, se le llama mar y también tiene olas, tiene tempestades, etc. Vayan pensando cuando el Señor camina sobre las aguas, cuando el Señor manda a hacer una pesca que resulta milagrosa. Fue en este pedacito. Y eso, entendiéndolo entonces, nos pasaríamos al siguiente mapa que es ahí en ese mar. Y al acercarnos entonces, como ven, Mar de Galilea, verán que les ponemos unas cuantas ciudades que ustedes han leído en la Biblia. Es para que lo ubiquen. La que está justamente encima del Mar de Galilea se llama Cafarnaúm. En Cafarnaúm es que acontecen muchos acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que es al lado del lago. Y debajo entonces quedaría Magdala, de ahí era María la Magdalena, era de Magdala. Y por debajo de eso entonces, Tiberiades. Tiberiades era la ciudad que le daba el nombre al Mar de Tiberiades o también Mar de Galilea. Verán que a la izquierda de eso queda Caná, donde el Señor hace su milagro. Al sur de eso, Nazaret, de ahí era el Señor Jesucristo, Nazareno, nacido en Belén, pero viviendo en Nazaret. Y al norte, a la orilla del mar, a la izquierda, ven a Tiro. El Tiro y Sidón, ¿verdad? Todo esto lo recorre nuestro Señor Jesucristo y le ponemos también dos montes. Abajo dice Monte Tabor y arriba a la derecha dice Monte Hermón. ¿Qué son estos montes? Realmente no tenemos constancia de a cuál monte fue que el Señor subió para transfigurarse. Según muchos estudiosos fue en el Monte Tabor, que sabemos que tiene connotaciones en el Antiguo Testamento. Pero según otros, fue en el Monte Hermón. Y por eso los que han viajado a estos lugares santos, pues se les llevan a ambos lugares para ver dónde pudieron acontecer estas cosas. ¿Qué sí nos interesa que entendamos de estos mapas? Que ustedes se ubiquen geográficamente. Que los nombres que ustedes vayan leyendo en el Nuevo Testamento cuando vayan a hacer su estudio o ya lo están haciendo, su lectura, no les resulten extraños. Las buenas Biblias suelen tener mapas, mapas detrás o en el medio. Consultenlos, úsenlos. Lo dice, dice Palestina en tiempos de Jesús. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Igual, Jerusalén en tiempos de Jesús. Pero Jerusalén es la ciudad. Está bien. Y ya por último, el último mapa, lo único que quiero que vean de todo eso es la línea amarilla que termina en esa torrecita. ¿Qué es la línea amarilla? Ese fue el recorrido del Señor Jesucristo. El Señor Jesús predicaba alrededor del lago de Tiberiades, el mar de Galilea. Y en Galilea ejerció su ministerio. En Galilea él sanaba personas, en Galilea resucitaba, exorcizaba, etc. Pero él, como cualquier otro judío, tenía que ir a la ciudad santa de Jerusalén, al templo. Y de manera especialísima lo hacía para la Pascua. Según la tradición, el Señor Jesucristo duró tres años de vida pública. O sea, tres años evangelizando, convirtiendo a las personas. Y si la Pascua es anual, ¿cuántas veces cenó él la Pascua con los apóstoles? Tres. Las primeras dos no son tan importantes para nosotros, pero la última sí, porque es donde se instituye la Santa Eucaristía. Está bien. Entonces, cada vez que ustedes ven un evangelio, lo leen, ustedes ven que empieza narrando de cómo el Señor sanaba en ciudades de Galilea. Pero luego él empieza a bajar a Jerusalén. O bajar, ¿verdad? Del norte a sur, pero Jerusalén está en una cima. O sea, que baja y luego sube. Y cada vez que el Señor sube a Jerusalén, a la ciudad, él empieza a decirle a los doce, a los doce, perdón, el Mesías tiene que padecer mucho y será maltratado. Las tres veces que subió, para cada año, las tres veces lo decía. Entonces, entendiendo estos mapas, a mí me interesa mucho entonces que entendamos cómo están ordenados los libros del Nuevo Testamento. Son menos que los del Antiguo Testamento, yo sé que lo saben. Probablemente les resulten más familiares, por lo cual no le haremos un resumen de qué trata cada uno, sino que de lo que más me interesa que entendamos son tres cosas. Primero, si los libros del Antiguo Testamento, recuerdan en los episodios pasados, se pueden englobar en la ley, los libros de sabiduría, los libros históricos primero, los de sabiduría, y luego los proféticos, así mismo podemos tomar nosotros los libros del Nuevo Testamento. Los evangelios serían el Nuevo Pentateuco, o sea, la nueva ley. ¿Dónde es que el Señor dice, si antes se le dijo, ahora yo le digo a ustedes? Es en los evangelios. Por lo tanto, en los primeros cinco libros de la Biblia, son la ley que Dios dio al pueblo antiguo, pues el mismo Dios, Cristo, le da al pueblo nuevo, la iglesia, la ley, el mandamiento nuevo en los santos evangelios. Si luego del Pentateuco, Antiguo Testamento, vienen acontecimientos históricos, descripciones empezando con Josué y contando todo lo que pasó del pueblo, entonces los hechos de los apóstoles vienen a ser estos libros históricos. La historia del antiguo pueblo ya no es tan relevante porque el nuevo pueblo tiene una propia historia que Cristo va armando a través de la acción del Espíritu Santo. Y por eso entonces, la historia de la iglesia, la historia del nuevo pueblo, la encuentran en los hechos de los apóstoles. Si luego de eso vienen los libros de sabiduría, Recuerden que los libros sapienciales lo que explicaban era la manera en la que uno debía vivir correctamente la verdad de Dios y enseñaban sobre la paciencia, enseñan sobre corregir a los hijos, enseñan sobre cómo debe ser la mujer y el hombre, etc. Las cartas del Nuevo Testamento, las de Pablo, Santiago, Pedro, Judas, etc., nos hablan de esto, de cómo debemos vivir la fe que se nos predica. Y por último, si el Antiguo Testamento tenía todos los textos proféticos que hablaban, denunciaban lo malo, anunciaban lo bueno y hablaban de lo que había de venir, nosotros tenemos el libro del Apocalipsis, cuyo autor es Juan, y que nos habla de lo bueno que es Dios, de lo malo que somos nosotros, de la necesidad de convertirnos y sobre todo de lo que ha de venir. Seguimos entonces, otro aspecto que me interesa que veamos es qué significan estos símbolos de los evangelistas. Ya habíamos dicho en episodio anterior que esto ocurría en el libro de Números, pero los evangelistas tienen estos símbolos por algo. El evangelio según San Mateo se le atribuye la imagen del hombre, porque cuando uno lee el evangelio según San Mateo, empieza diciendo, genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, o sea, lo pone a nuestro Señor Jesucristo como hombre, punto. Que es Dios, sí, obvio, pero presenta su humanidad primero. O sea, que a Mateo se le atribuye el símbolo del hombre. Luego, cuando nosotros nos vamos al evangelio según San Marcos, vemos que el evangelio, que es el más breve de todos, ¿verdad? El evangelio según San Marcos empieza diciendo, describiendo lo siguiente. Oigan, para que sea interesante. Comienzo del evangelio, ¿verdad? Y dice que conforme a lo que está escrito en el profeta Isaías, apareció Juan bautizando en el desierto, la, 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 la. En el desierto, uno de los animales que normalmente estaba acechando a las personas era el león. Y por eso, entonces, Juan es comparado con este león que estaba en el desierto y que denuncia lo malo. Y por eso el evangelio según San Marcos es representado con la cabeza del león. Luego, cuando nos vamos al evangelio según San Lucas, descubrimos que este evangelio no empieza diciendo que el Señor Jesucristo estaba siendo anunciado, sino que lo que empieza diciendo es que en tiempos del rey Herodes había un sacerdote sirviendo en el templo que se llamaba Zacarías. ¿Qué es lo que se ofrece en el templo? ¿Qué animales que está constantemente siendo sacrificado en el templo? El buey, el toro. Y por eso San Lucas es representado con el toro. Y el último animal, entonces, por defecto, que queda para representar como símbolo de los evangelistas es el evangelio según San Juan, que aquellos que han leído el evangelio según San Juan se darán cuenta que es muy teológico, es muy profundo para entender. Y, como decían los padres de la iglesia, es una teología tan alta que vuele incluso más alto que el águila. Y entonces se le atribuyó el símbolo del águila al evangelio según San Juan. Entonces, luego de estos evangelistas, solamente quiero describir lo que falta, que serían los hechos, las cartas y el apocalipsis. Entonces, ¿qué tienen los hechos? Los hechos de los apóstoles es como la segunda parte del evangelio según San Lucas. Lo escribe el mismo autor, ¿verdad? Entonces, en los hechos de los apóstoles, nosotros descubrimos el único, no hay más, el único testimonio histórico de la primera iglesia. Y, de hecho, el mismo Lucas dice, íbamos de camino a tal sitio. Nosotros, o sea que Lucas fue testigo de primera mano de muchos de los acontecimientos ahí narrados. Y, un paréntesis para que vean, que lo que cree la iglesia católica es la verdadera fe, no se dejen engañar por otros. Cuando San Pablo va camino a Damasco a matar a los cristianos, se le aparece esta luz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Pero el texto lo que dice, que Saulo iba a matar a la iglesia. O sea, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia católica y la voz del cielo dice, ¿por qué me persigues? O sea, no es a la iglesia que persigue. Y Saulo le dice, ¿quién eres? Y dice la voz, soy Jesús, a quien tú persigues. Queriendo decir que quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Está ahí, en la Biblia. Las cartas, ustedes verán, que la mayoría son de San Pablo, pero no todas. San Pablo escribió a comunidades específicas, de ahí los nombres. Gálatas, a la región de Galacia. Corintios, a la ciudad de Corinto. Efesios, a Éfeso, etc. ¿Qué era lo que hacía Pablo? San Pablo se iba a una ciudad y empezaba a predicar, predicar, predicar. Creaba una comunidad y en esa comunidad entonces vivía dos años, tres años, cuatro años y les evangelizaba a viva voz. Luego entonces, que estaban ya establecidos, él se iba a otro lugar y establecía comunidad. ¿Cuándo empiezan a surgir las cartas? Cuando Pablo, en otra comunidad, se entera de las dificultades de esa y escribe una carta. Y de aquí les digo, las cartas de Pablo no tienen la totalidad de la enseñanza de Pablo, sino que responden a ciertas actitudes que había en esas comunidades y que San Pablo corregía o confirmaba. Hay una carta que se asume que no es de San Pablo, que es la carta a los hebreos, porque se parece a San Pablo, pero no utiliza el lenguaje de Pablo ni saluda como San Pablo. Y las cartas católicas, que son de Santiago, San Pedro, San Juan y San Judas, que son otras cartas importantes para nosotros. Y por último, el Apocalipsis, hermosísimo, ojalá podamos hacer un estudio sobre el Apocalipsis. Entonces, en resumidas cuentas, lo que ve Juan es el triunfo de la iglesia, pero no de cualquier manera, sino la iglesia como novia del Cordero. O sea que el misterio de Cristo uniéndose a la iglesia es revelado en el Apocalipsis y aquí nosotros vemos que eso es lo que nos espera a todos nosotros para el final de los tiempos. Hagamos pues una primera pausa para luego entonces seguir profundizando en estas cuestiones del Nuevo Testamento para luego entonces hablar de nuestro Señor Jesucristo. No te muevas.